Y bueno pues en esta ocasión el siguiente desafío nos dice que necesitamos derribar pinos de madera En esta ocasión creo que los pinos que a los que se refieren pues como tal son este tipo de árboles Como pueden ver hay de dos tipos, uno que sería este que tenemos normalmente Y otro que sería un nuevo arma que metieron con este capítulo 3 En esta ocasión cual es la diferencia, bueno si tu te das cuenta si yo golpeo lo que sería este árbol normal Pues no pasa absolutamente nada, en cuanto le quito toda la vida como puedes ver automáticamente se destruye Sin embargo la diferencia con estos árboles es que como puedes ver si yo los golpeo automáticamente Como puedes ver se caen y básicamente creo que a esto se refiere lo que sería el desafío de derribar lo que serían los pinos En esta ocasión fíjate que pues es bastante sencillo encontrarlos Lo único que te debes dar cuenta es que los pinos como tal son muchísimo más grandes Y lo que serían pues los árboles normales son más pequeños, incluso el color del tronco cambia Como puedes ver este es un poco más oscuro y este es un poco más claro Entonces básicamente tienes que derribar un total de 5 pinos para que pase lo que sería esto Y de esta forma completar este siguiente desafío